Bueno, la habíamos dejado presentada, Lucía Damed, para entender mejor lo que está pasando en Egipto. Lo digo así porque son culturas muy distintas, ellos nunca han tenido un proceso democrático realmente, no tienen cultura democrática, las Fuerzas Armadas tienen un rol en Egipto que no tienen en otro país de América Latina, entonces son varias cosas que hay que ir agregando a este puzzle para entender lo que pasa hoy. Lucía, lo primero es, ¿se están acercando a una guerra civil con la cantidad de muertos en estos últimos 3 o 4 días? Pareciera que sí, pareciera que sí, Egipto es un país de 85 millones de habitantes, el 90% son musulmanes, el 9% restante son cristianos, digamos, laicos en general, y hay un 1% que generalmente es gente que viene de otros países. Ese 90% musulmán ha tenido el gobierno por muchos años, sobre todo con Mubarak, pero era un gobierno autoritario, un gobierno que ponía reglas personales y sociales, con mucha ayuda de Estados Unidos y que finalmente la primavera árabe, la famosa primavera árabe, termina saliendo y por primera vez se elige un presidente, que es este presidente Morsi, que es el presidente que va aliado con lo que se llama la hermandad musulmana, que contrario a este 90% de gente que es musulmana, pero no es tan ortodoxo, son los más ortodoxos de todos, y llegan al gobierno y se instalan en el gobierno con algunos civiles también, pero evidentemente al tratar de poner leyes mucho más ortodoxas en términos de lo que es la religión, la vida cotidiana, genera un movimiento en contra, que es este movimiento que hace un golpe de Estado, porque no hay que olvidarse que le hicieron un golpe de Estado a este presidente electo, lo sacan y este golpe de Estado, como hoy día escribía Álvaro Vargas Llosa en alguna columna, difícilmente los golpes de Estado son civiles, son militares, entonces finalmente lo que uno ve hoy es los militares tomando el poder, mandando a la policía para sacar a la gente aliada a Morsi y sacándolos de muy mala manera, y lamentablemente lo que ha pasado es que el retorno no ha sido un retorno político, es decir, vamos a ir contra la gente del gobierno, sino ha sido un retorno étnico sectario, entonces han entrado a quemar iglesias, y esos son los pasos primeros para una posible guerra civil. Lucía Domer, ¿podemos contextualizarle a la gente un poquito más qué es hermanos musulmanes? Porque cuando tú dices, respondiste de alguna manera cuando dijiste el 90% son musulmanes, que no es lo mismo que ser hermanos musulmanes, entonces en porcentaje de esos ortodoxos, esos radicales, ¿cuántos son? Y segundo, ¿qué poder tienen? ¿Son gente que tenga acceso a armas, por ejemplo, como para pensar en una guerra civil contra el ejército, o más bien lo que va a pasar aquí es que el ejército va a terminar aplastando un movimiento, cueste las víctimas que cuesten? Muy probablemente lo segundo, la hermandad musulmana son aquellos que quieren un gobierno que no sea un gobierno secular, o sea un gobierno civil, sino que más bien camina hacia el lado de Irán, donde el líder supremo es un líder religioso. Entonces, esos son tipos de gobiernos que quieren llevarte leyes para definir si las mujeres tienen que ir a la universidad, si está bien que el 60% de las mujeres sean analfabetas, temas totalmente de relaciones de pareja, de relaciones sociales, y eso no responde al 90% del mundo musulmán, sino a un grupo, que es un grupo cada vez más radicalizado. Lo que es cierto es que los que estaban en las calles pidiendo el regreso de Morsi, en un porcentaje eran hermanos musulmanes, pero en otro porcentaje era la gente que estaba contenta, que por primera vez tenía un presidente electo, y que pensaron, como tal vez lo pensó también Barack Obama en Estados Unidos, que haciendo una elección se llegaba a la democracia, y lo que está demostrando hoy día Egipto es que la verdad es que la democracia se logra con mucho más procesos de transición, con mucho más negociaciones, y en este caso probablemente lo que uno va a ver es un enfrentamiento totalmente desigual dentro de unas fuerzas armadas y una policía muy abusiva, con un enorme uso de armas y una población que se va a enfrentar con los medios que pueden, pero no van a ser necesariamente iguales calidades de uso de armas. ¡Gracias!